En los propósitos de seguir mejorando el ornato de la ciudad, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en acción coordinada con la prefectura provincial, cuyo principal es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, continúa los trabajos de asfaltado de las calles urbanas y periféricas de Piñas. La obra se cumple en el marco de un convenio bipartito, que en un primer momento sirvió a la presente administración municipal para asfaltar 9 kilómetros de calles, y en esta ocasión está en marcha la programación para cubrir por lo menos 10 kilómetros más de vías del casco urbano y de la periferia, trabajos que ya se iniciaron en diciembre del año anterior y que han generado los mejores comentarios. Hasta estos momentos, de los 10 kilómetros previstos en la segunda etapa, ya se han asfaltado las calles Sucres. Padre Ángel Tinoco Ruiz parte de la vía Piñas Grande y se continúa luego del feriado de fin de año por los lugares donde la municipalidad, con su maquinaria institucional y alquilada, ya tiene listo el terreno para el tendido de la carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, según así se informó en el Departamento de Obras Públicas. Como se ha difundido oportunamente en el programa de mejoramiento de calles, la municipalidad, entre otros trabajos con su maquinaria y personal propio, realiza indistintamente y de manera previa la colocación de tubos, construye cajas de alcantarillado, aceras y bordillos, nivela el terreno, coloca la base y subbase dejando listo el terreno para la colocación del asfalto. De acuerdo a la información oficial, por disposición del alcalde Jose Cueva González, la presente administración también tiene en marcha otros frentes de trabajo por administración directa y mediante contratación pública, utilizando en muchos casos equipos propios y contratados que incluyen 15 volquetes, 3 rodillos, 3 motoniveladoras, 2 gallinetas, una retroexcavadora y un tanquero, maquinaria que permite atender en la medida de las posibilidades a distintos sectores urbanos y rurales.